Sábado 18 de noviembre y el próximo martes habrá frente frío, un frente frío muy importante donde estaremos teniendo rachas de hasta 100 kilómetros por hora de acuerdo a lo que nos están comentando los meteorólogos de un evento del norte que estará haciendo que en la ciudad de Cardel y los municipios de la región tengamos evidentemente temperaturas bajas a consideración de lo que normalmente llegamos a tener. Son imágenes que tenemos para el canal de YouTube, exclusivamente el canal de YouTube de Tiempo Noticias de las 9 de la mañana con 38 minutos ya hoy, sábado 18 de noviembre. Vamos a apreciar aquí que bueno, hay un poquito de falta de coordinación de algunas personitas en pasar. No se respete el uno por uno, se tienen que esperar todos porque no saben quién le toca, pero bueno. Después de esa confusión ahora venimos sobre la avenida Hilario Gallo, la avenida Hilario Gallo de la ciudad de Cardel en la colonia Centro Casi y la colonia San Francisco de la Peña, la primera colonia fundada en la ciudad de Cardel. Son imágenes que tenemos a todos ustedes para Tiempo Noticias. Recuerde darle seguir, suscribirse al canal de YouTube. Saludos a todos, muchas gracias.